Hoy yo te puedo contar las cosas desde la perspectiva que las veo hoy, ¿no? Cuando hablamos de autismo lo más difícil es la generalización, porque no todas las personas con autismo son brillantes o inteligentes, no todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, no todas las personas con autismo hablan, no todas las personas con autismo no hablan, no todas las personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva, no todas las personas con autismo sí tienen, ¿no? Entonces la generalización es la base, digamos, de todos los errores cuando hablamos de autismo. Pero lo que sí te puedo decir es que para mí ha sido una manera totalmente distinta de entender y de afrontar la vida como padre, mi hijo tiene 12 años, se dice muy rápido, ya 12 años, en donde cuando te enfrentas ante la falta de conocimiento, ¿no? Y digo que ese es el gran problema, porque eso se deriva en falta de diagnóstico, falta de terapias, etcétera, etcétera, ¿no? La falta de conocimiento en general es la principal barrera para la inclusión, ¿no? Para la inclusión educativa. Tenemos testimonios de papás que tocan la puerta en 12 escuelas, ¿no? La falta de servicios terapéuticos. El promedio que tenemos identificado nosotros como organización de costos de intervención oscila entre los 8, perdón, entre los 18 mil pesos y 48 mil pesos mensuales por niño por caso. No hay dinero que aguante como familias, ¿no? Y no me quiero meter el tema de política pública y el efecto empobrecedor de las familias. Entonces, para mí el principal reto es la falta de información, ¿no? Y la falta de comprensión. Lo he vivido 12 años como padre, 10, desde que nos confirmaron el diagnóstico, pero he tenido la oportunidad y el privilegio de tener contacto con miles de papás y de familias y de que casi todos vivimos lo mismo desafortunadamente, ¿no? Por la falta de información. Pero sí te puedo decir que cuando me preguntan que soy del autismo digo ¿cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí? ¿Cómo puedo odiar lo que ha provocado tener contacto con la realidad de cientos de miles y tener la oportunidad de impactar a cientos de miles de familias? Como lo vamos a hacer el 28 de agosto a la una de la tarde con 350, 300, 400 familias, ¿no? Que vengan al teatro. Eso para mí es la parte más importante, pero bueno, volviendo a la pregunta de mi experiencia y que es el autismo, es una condición de vida. ¿Qué hace que una persona se comporte, se comunique de manera diferente? Una persona como cualquiera de nosotros, como tú y como yo, que no se comporta o que no se comunica como tú y como yo. Gracias. Y para Jaime.